El linaje de Don Pelayo Hoy entramos en contacto con el linaje de Don Pelayo, el paradigmático paladín de la reconquista. El que dio comienzo a una suerte de 780 años en los que se dieron cita, continuos avances y retrocesos, un proceso larguísimo que culminó en 1492, el 2 de enero de ese año, con las capitulaciones de Santa Fe. Y en las que se ponía fin al dominio musulmán en Al-Ándalus, es decir, la península ibérica. Don Pelayo, el primo del último rey godo, Don Rodrigo, participó en la batalla de Guadalete. Fue uno de los supervivientes de aquel combate en el que se perdió Hispania. Se ponía punto y final a 300 años de gobierno visigodo. Los 5 millones de habitantes que por entonces había en nuestra península ibérica tuvieron que asumir de grado por la fuerza el dominio de la media luna. Un tiempo muy difícil en el que los que no se resignaban retrocedieron hacia las posiciones norteñas para iniciar ahí, de nuevo, el ataque. El gran avance. Y todo comenzó en las montañas cantabro-asturianas. Don Pelayo había nacido en Cosgaya. Y tras la fatalidad de Guadalete, rehizo armas, resituó la ideología y logró convencer a una suerte de irredentos, de rebeldes, para que le siguieran en la lucha contra el musulmán. Los ismaelitas, de momento, ignoraron a aquellos asnos salvajes. Así les denominaron en las crónicas. Pero muy pronto se darían cuenta que subestimar a ese diminuto enemigo les iba a reportar grandes desgracias. En 718, Pelayo es elegido caudillo, líder o rey incluso, de los astures. Entonces, comienzan a hostigar a los musulmanes. En 722, probablemente, se celebró la refriega de Covadonga. Con poco más de 100 efectivos, Pelayo puso en jaque a una expedición punitiva musulmana compuesta por más de 20.000 efectivos. Y es que conocían profundamente la orografía. Las montañas le eran propicias. Pelayo supo dar batalla al poder, al inmenso poder ismaelita. Y de ese modo, nació el reino de Asturias. Pelayo mantuvo su vigencia, mantuvo su liderazgo, hasta 737, año en el que falleció de forma natural. Le sucedió su hijo Fabila. Y no porque la dinastía fuera hereditaria, sino porque los magnates godos, los prebostes astures, dado los méritos de Pelayo, las grandes hazañas contraídas por don Pelayo, pues quisieron que eso tuviera continuidad en la figura de su hijo Fabila. Pero Fabila no era como su padre. Fabila era un hombre entregado por completo a los placeres mundanos. Se casó con Froya, pero con Froya, sus hijos, la verdad es que no llegaron a reinar por muerte prematura, por diversas vicisitudes. Y Fabila tan solo tuvo dos años para intentar emular al gran don Pelayo. El único mérito en la capital del reino, Cangas de Onís, fue elevar una ermita, un santuario en el que quedó depositada la Cruz de la Victoria, esa Cruz de Roble, que tanto acompañó a Pelayo en Covadonga. Pero poco más, en 739, Fabila moría víctima de un oso, el famoso abrazo del oso. En esa cacería, Fabila, de forma muy desprevenida, pues se enfrentó al poder de un oso pirinaico o cantábrico, y lo cierto es que falleció despedazado. ¿Qué hacer entonces? ¿Alguien estaba capacitado para mantener el linaje de Pelayo? Los hijos de Fabila, ¿no? Ya lo hemos comentado, habían fallecido de forma prematura. Pero le quedaba una hija, Hermesinda. Y Hermesinda se había casado con un noble guerrero. Un hombre muy capaz, Alfonso, hijo del duque de Cantabria, don Pedro. Alfonso, que pasaría la historia como Alfonso I, el católico, este sí se puede considerar como el primer rey del reino Astur, del reino asturiano. Y la verdad es que Alfonso I dio una espléndida batalla a los musulmanes y extendió los dominios de Asturias hacia Galicia, León. Comenzaba a perfilarse un poderoso reino en el norte de la península ibérica. Eran los esbozos de la reconquista. Se aunaban esfuerzos en pos del empeño común de hacer retroceder a los de la medialuna, a los musulmanes. Alfonso I y Hermesinda tuvieron cuatro vástagos. Fruela, Vimarano, Adosinda Y un hijo natural, que no fue concebido con Hermesinda, sino con, al parecer, una cautiva musulmana, una cautiva mora, como se decía entonces. Este niño llevó el nombre de Maure Gato. Pero, vamos, los tres hijos legítimos se prepararon para asumir el poder que su padre les dejaría en heredad. Tras el fallecimiento de Alfonso I, ocupó el trono Fruela, el mayor, el primogénito, el fundador de Obetum, de Oviedo. Pero, de inmediato, se mostraron las discrepancias entre los hermanos. Adosinda asumía las decisiones de su hermano mayor, Fruela. Pero Vimarano no quería saber nada de Fruela. Se produjo un enorme enfrentamiento, una enorme discrepancia entre los dos hijos de Alfonso I. Y, según cuenta la historia, la mayor parte de la nobleza, los aristócratas, los grandes magnates del momento, se reunían en torno a Vimarano. Todos creían que era más capaz que Fruela para asumir el gobierno del reino Astur. Las conjuras circulaban por las estancias palaciegas. Cangas de Onís era un hervidero de conjurados. Y Fruela decidió resolver por la vía rápida, ordenando el asesinato de su propio hermano. Este hecho se consumó, pero los afines, los leales a Vimarano, no se quedaron quietos. Y al poco, Fruela I era ejecutado por los leales a su hermano Vimarano. Y aquí tenemos un momento de zozobra para el pequeño todavía reino asturiano. Entre los hermanos se habían matado. Quedaba Adosilna. Era la nieta de Don Pelayo. Y también quedaba el pequeño Alfonso, primogénito de Fruela I. Y en ese momento, demasiado pequeño, en edad muy minoritaria, para asumir el trono en ese momento tan difícil. Y es aquí cuando surge con inusitada fuerza la figura de Adosinda. Solo quedaban como herederos directos, como portadores de la sangre de Pelayo, Adosinda y su sobrino. ¿Cómo salvaguardar el linaje de Pelayo, tan importante en esos momentos para asumir el destino común de la Reconquista? Adosinda toma una decisión. Adosinda era una muchacha bellísima, era muy valiente, muy decidida, dicen que de carácter firme. Pues Adosinda, con unos cuantos seguidores, los propios de Fruela I, deciden buscar refugio, refugio sagrado para Alfonso. Como os digo, era un niño de apenas nueve o diez años. Y el lugar elegido fue un monasterio, San Julián de Samos, en la actual provincia de Lugo. Adosinda confía a ese grupo de seguidores la tutela, la custodia de Alfonso. Estos guerreros conducen al muchacho hacia el monasterio. Y es la mejor decisión que se pudo adoptar, sin duda alguna, a tenor de los acontecimientos históricos que luego se vivieron. En Samos, Alfonso recibe la mejor educación de la época. Los monjes le entregan por completo al estudio de las grandes obras. Ya sabemos que en esos siglos la cultura solo se daba en estos recintos, en estos monasterios, en los conventos. Es donde se redactaban los grandes códigos, los grandes textos. Esa cultura era propiedad de los monjes. Ya se venía dando, o con mucha existencia, desde luego, desde los tiempos de San Isidoro, en el siglo VII, principios del siglo VII, finales del VI. Y el pequeño Alfonso va creciendo en ese maremagnum de intelectualidad. Y sobre todo, adquiere una fe tremenda en Dios. Se prepara a conciencia de forma cultural y religiosa. Eso es lo que va a forjar al gran líder que luego fue. Esos monjes hicieron muy bien su trabajo. Y todo gracias a la decisión de su tía Adosinda, que mientras tanto tenía que litigar, tenía que luchar con las vicisitudes del momento. Tras el fallecimiento cruel de Fruela y de Vimarano asumió el trono un primo hermano de Alfonso, de Alfonso I el Católico. Su nombre, Aurelio. Aurelio va a gobernar el reino asturiano entre 768 y 774. En ese tiempo, Adosinda, que prepara el financiamiento de su estirpe, dicen que elige marido. Un hecho inusual para aquellos tiempos, incluso para otros posteriores. Y según una crónica, se fija en Silo. Silo es supuestamente un magnate, un rico comerciante gallego y además de esto, un fornido, guapo muchacho, espléndido guerrero. Todos coinciden que la elección una vez más es muy acertada por parte de Adosinda. Y se casa con Silo. Según se cuenta, ambos cónyuges se quisieron hasta la locura. Se amaron, pero eso sí, el destino les negó descendencia. En ese asunto, Adosinda no pudo ver culminada su ambición de preservar el linaje de Don Pelayo. Pero bueno, al menos quedaba la esperanza de que Alfonso, que nos ofrecen las crónicas de la proclamada Adosinda, porque hay que decir que Adosinda fue proclamada reina, siempre se pone a Silo como rey continuador de la saga, pero a decir de muchos, Adosinda fue la auténtica reina, Silo sería el consorte. Pues en ese tiempo se tomó una decisión trascendental, y es el traslado de la capitalidad asturiana. En ese momento, hasta ese momento era Cangas de Onís, y gracias a la decisión de Adosinda y de su marido Silo, esa capitalidad se traslada a Pravia, un bellísimo enclave, que era además muy propicio, estuvo muy bien elegido porque era, o suponía, el centro neurálgico del reino, y además muy bien comunicado con todos los lugares del reino asturiano, porque había un persistente entramado de calzadas romanas, que facilitaban las comunicaciones. Por eso, Pravia resplandece en ese tiempo. Y Adosinda intenta que su reinado se mantenga todo lo posible hasta esa mayoría de edad de Alfonso. Pero esto no sucede. En 783, Silo fallece. Y Adosinda intenta entonces que Alfonso sea reconocido como rey de los asturianos. Pero Mauregato, ¿os acordáis? El hermanastro, habido en la relación entre Alfonso I el católico y esa supuesta cautiva musulmana, Mauregato da una especie de golpe de estado, asume el poder en Asturias, y aunque no asesina a Adosinda porque era una mujer muy respetada, era una mujer muy querida en el reino, pues aunque no la manda ejecutar, sí que la comina a ingresar en un convento. El convento, por supuesto, está ubicado en Pravia, Santianes, allí, la reina viuda, la reina Adosinda, ingresa para vivir el resto de sus días. Un momento muy triste porque ella intenta que Alfonso sea considerado por lo menos candidato a ocupar el trono de Asturias, pero los conjurados, los leales, a Mauregato no lo consienten. Por tanto, Alfonso sigue a oscuras, sigue escondido, sigue esperando una oportunidad. Y sigue madurando como gran intelectual. Finalmente, Adosinda fallece en Santianes, en Pravia, y allí es enterrada junto a su marido, aquel al que tanto quiso, al rey Silo. A Mauregato también le llegó su final y acabó sin descendencia como tantos de este curioso linaje. Bermudo I, el diácono, era eclesiástico, asumió el trono de forma transitoria porque al poco se cansó de él y entonces sí, entonces el gran sueño de Adosinda pudo verse culminado porque Bermudo I decidió que Alfonso debía ser elegido rey de Asturias. Año 791 Alfonso es ungido monarca de Asturias desde entonces Alfonso II y con sobrenombre El Casto porque Alfonso había optado por no casarse, por no tener descendencia, por entregar su vida a Dios fue un rey fascinante que mantuvo relaciones internacionales que trató con el mismísimo Carlo Magno y que extendió los límites fronterizos de Asturias rey de Asturias y de León y con un reinado muy longevo recordemos que fue ungido soberano en 791 pero que mantuvo su poder mantuvo su trono hasta su fallecimiento en 842 es uno de los reinados más largos uno de los periodos más largos y más fértiles de toda nuestra historia sin duda alguna y en este tiempo apareció una tumba una tumba gracias a la determinación casi heroica de una jovencita muy valiente muy bravucona pero sumamente inteligente su nombre Adosinda la nieta la brava nieta del mítico Don Pelayo con Alfonso II se terminó la estirpe culminó la estirpe quien sabe si alguno más quedó pero oficialmente Alfonso II fue el último de los herederos el último de los continuadores de tan noble linaje aquella refriega de Covadonga que acabó oliendo a sagrado por los caminos hacia Compostela desde aquí nuestro homenaje para Adosinda una gran olvidada de la historia que conviene reivindicar y más en estos tiempos de apuros en estos tiempos y más en estos tiempos en estos tiempos de la historia